Había debutado en el teatro a los 20 como meritoria y a partir de allí entró a formar parte de varias compañías importantes. Todas las criadas de la casa llevan copia, me están creando un complejo. Había estudiado danza clásica y danza española, pero finalmente se había orientado por la interpretación. Ponte aquí a mi lado que vamos a salir en el nuevo. Madre, madre, póngase usted también, póngase usted también. ¿Te gusta la copia? A pesar de ser hija del empresario del Teatro Calderón de Madrid y de que su madre era propietaria de minas de carbón, su infancia no fue fácil, ya que la familia quedó en la ruina. ¿Pero qué se lo quiere? Caliente del tiempo. ¿Pero qué está diciendo esta desgraciada? Ya me lo suponía yo, caliente. Y Gracita pensó que la mejor salida para ella era el mundo del espectáculo. Es un trabajo duro, hay que tener un equilibrio también emocional porque hay gente que a lo mejor está esperando todo el rato a ver si llaman o no llaman por teléfono. Entonces, es una profesión dura y también quizá es una cosa que me une a mis compañeros y me parecen más monos y más entrañables porque no es nada fácil este oficio. Perdóname. Es usted quien tiene que perdonarme. Usted se dejó querer porque yo le miraba de una manera que a ver quién es el guapo que no se deja. Perdóname. 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 Gracias.